¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí, y el día de hoy venimos con otra apertura más para el canal, esta vez con una Booster Box de Temporal Forces, al igual que lo hicimos la vez pasada, vamos a abrir la mitad de esta cajita, ya que pues me gusta explicar las cartas que van saliendo, y sabemos que no siempre porque no te salga un pool en un sobre, significa que el sobre sea malo, listo, así que vamos a analizar carta por carta útil que vaya saliendo, vamos a arrancar con los primeros 16 paqueticos y en un próximo videito vamos a subir los otros 16, adicionalmente pues vamos a estar regalando algunos códigos en este videito, sin más preámbulo gente, les recuerdo que se pueden unir al canal, si, en caso de que dicen brindarme más apoyo, hay algunos planes en donde se les incluye códigos por si desean hacerlo, y también le pueden dar un like y suscribirse si todavía no lo han hecho, no cuesta nada y a mí me ayuda un montón, así que gente sin más preámbulos vamos a arrancar con esta apertura, ok gente, listo, aquí ya estamos retirando el plastiquito, bien, esa vaina, muy bien, ahí ya está, listo, lista la booster, ya sacamos este plástico canzón y arrancamos entonces con nuestros primeros 16 sobrecitos, ahí están, y dejamos los otros 16 para una apertura posterior, listo, excelente, de hecho vamos a dejarlo aquí de lado, muy bien, entonces primer sobrecito de esta apertura gente, vamos a ver cómo nos va, bien, vamos a dejar esto de lado, energía al frente, y bueno, retiremos esto un momentín para darle espacio a las carticas, muy bien, energía básica eléctrica, Pikachu, Gastly, muy bien, el Giem, Sisley Pit, muy bien, tenemos a Reuniclus, Miss Energy, que esta Miss Energy, pues sirve en el dexito de Lugia, ya que el Pokémon que tenga atachada esta carta va a prevenir todos los efectos de ataques utilizados por el Pokémon hechos al Pokémon que tenga atachada esta carta, listo, así que bueno, pues gracias a esta carta se puede evitar efectos como el ataque de Giratina Vistar, si, donde queda, no queda el Pokémon, o también los ataques por ejemplo de Cyberlight que ponen contadores, si, así que la Miss Energy es una muy buena carta para ese éxito. Sousbok, tenemos la primera Reverse Hole que es un Golet, la segunda es un Sousbok, y un Miraidon Futuro Chiquito, listo, entonces, esta cartica pues es muy interesante, ya que su primer ataque hace 40 puntos de daño y nos va a permitir cargar hasta dos energías básicas de nuestro deck y atacharlos a los Pokémon del futuro de la forma que queramos, listo, así que gracias a este Miraidon es que vamos a cargar rápidamente a nuestros Pokémon futuro, es una muy buena carta, muy bien, listo, este fue el primer sobrecito, gente, vamos con el segundo, a ver qué tal nos va, excelente, a ver, ponemos esto al frente y vamos con Energía de Planta, Sidot, Totodile, Derling, Pidoff, Iron Jugulis, esta carta no me gusta mucho, Full Metal Lab, esto sí es un buen cartón, esta cartica nos permite hacer que los Pokémon de tipo metal de ambos jugadores tomen 30 puntos de daño menos de ataques provenientes de los Pokémon del rival, así que es una carta que ayuda a aguantar a los Pokémon de metal, muy buena carta. Golurk de Reverse Hollow, tenemos a Iron Thorns, una muy buena carta que vamos a ver dentro de poco en un videito en el canal, donde su primer ataque hace, bueno, nos permite revisar las cinco primeras cartas de nuestro deck, luego de eso vamos a hacer 70 puntos de daño por cada carta de futuro que encontremos allí, y luego de esto vamos a tener que descartar dichas cartas del futuro y devolver el resto de cartas al deck, sí, así que es muy interesante, es un poco la suerte, pero no es malo. Bronson, Reverse Hollow y Relicant, ok, este Relicant, su habilidad nos permite utilizar el ataque de los Pokémon Evolución, sí, de sus evoluciones previas, no sé si me hago entender. Entonces, si por ejemplo tenemos un Incine Roar en juego, pues podríamos utilizar el ataque de Torracat, sí, así que el Relicant es muy buena carta para los Pokémon Stage 2 o Stage 1, sí, en caso de que tengan un buen ataque los Pokémon básicos de estos, así que muy bien, Relicant. Siguiente cartica, gente, el siguiente sobrecito, perdón. Muy bien, energía al frente y vamos con energía básica de agua, Maril, Golet, muy bien, Duns Pass, Snom, Cybermaniac, Code Breaking, esta carta es muy buena, nos permite revisar dos cartas de nuestro deck y ponerlas en la parte superior, ¿listo? Esto pues nos ayuda en combo, por ejemplo, con los soportes de Kirlia, ¿no? Donde pues tenemos que descartar una carta en nuestra mano para robar dos cartas, así que hay muchas jugadas donde podemos utilizar esta carta de manera eficiente, incluso también combinándola con Vivarrel, que Vivarrel nos permite robar hasta tener cinco cartas en la mano, así que es una muy buena carta, es muy versátil. Muy bien, BGM, Ancient Booster Energy Capsule, que esta Ancient Booster nos permite atacharse a algún Pokémon Ancient y este se va a recuperar de todas las condiciones especiales y no puede ser afectado por alguna condición, ¿listo? Adicionalmente, dicho Pokémon pues va a tener 60 de vida más. La primera, Reverse Holo, es un Snom, segunda, un Mightyena y por último, Coraydon Ancient, ¿listo? Este Coraydon pues tiene un primer ataque muy interesante, vamos a ver si ahí se enfoca un poquito más. Y dice, este ataque hace 30 puntos de daño más por cada Pokémon Ancient en juego, ¿listo? Así que si tenemos los seis Pokémon en juego que sean Ancient, pues alcanzaríamos un daño de 180. Así que Coraydon es un muy buen atajante y se lleva por cuatro en la Ancient Box, así que está bastante bien. Muy bien. Vamos con el siguiente sobrecito, gente. De momento no nos ha tocado ningún pool. Vamos tres holos seguidas. Así que bueno, vamos a poner este codiguito por aquí. A ver que se enfoque un poquito. Muy bien. Listo. Retiramos y ponemos energía al frente. ¡Uy, uy, uy! Y bueno, por ahí vimos algo. Energía básica siniestra. Pineco. Muy bien. Mawile. Quiero que se enfoque un poquito. ¡Uy, uy, uy, uy! Que le peguen un cabezazo a esto. Meditite. Y... Tortonator. Y... Shymin. Y... Fortress. Ojito que creo que se viene. Ace Spect. Vickable. Que esta es una cartota. Este Pokémon pues hace 120 de daño de base. Y va a ser 80 puntos de daño más por cada Charja Book en bancas. ¿Sí? Así que no está nada mal. Es una carta muy interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Y... Ojito. Ojito que tenemos. Prime Catcher por aquí, gente. La Ace Spect más costosa. Es una carta muy buena que es muy versátil de todas las Ace Spect. Creo que es la más versátil y útil que hay. Ya que... Pues esta carta nos permite cambiar un Pokémon de banca del rival por su Pokémon activo. Y luego de esto pues vamos a cambiar también un Pokémon de banca de nosotros por nuestro Pokémon activo. Es una carta muy buena que asimila el efecto de Guzma. Así que súper bien. Me alegra que nos haya salido esta Prime. ¡Y ojito! Tenemos también un Grotl. Sí, un Grotl de arte bonito. ¡Qué bueno! Y por último un Iron Valiant. ¡Uy! Bueno, qué sobresote. Vamos a poner una fundita en estos dos. Y ya revisamos el Iron Valiant, ¿no? Primera Ace Spect de la caja. Y primer también arte bonito de la caja. Un Grotl. ¡Uy! ¡Qué pedazo de sobre! ¡Listo! Muy bien. Vamos a revisar entonces este Iron Valiant. ¿Listo? Este Iron Valiant es interesante. No lo he visto en muchas decks. Pero pues también se puede llegar a utilizar. Ya que es un Pokémon que hace 100 de daño. Y si de casualidad jugaste algún soporte del futuro en este turno. Pues esta carta va a hacer 100 de daño más. Listo. Combinado al tanque del futuro. Pues haría 2.20. Si de casualidad tenemos un Ferrotesta creo que se llama. En banca pues vamos a hacer 20 daño más. Así que se le puede ir sumando bastante. ¿Listo? El Iron Valiant. Un ataque bastante interesante. Muy bien. Y continuamos gente. Ya que pues hasta ahora vamos en el cuarto sobrecito de estos 16. Así que vamos a ver qué más nos toca por aquí. Muy bien. Dejamos esto de lado. Energía al frente. Y vamos con energía de planta. Mothbrae. Minchino. Rockrof. Litten. Rapidash. Bolton. Motsdale. Tortonator es nuestra primera Reverse Holo. Screamtail la segunda. Y ojito gente. Ojito. Iron Crown. Con justo la que estábamos hablando. Hace un momento. Con el Iron Valiant. Ya que este Iron Crown. Pues tiene una habilidad muy buena. Ya que hace que los ataques utilizados por los Pokémon del futuro. Excepto el mismo. Hagan 20 puntos de daño más. Así que está muy bien. Creo que se está jugando por 4 en las decklists del futuro. Así que está súper. Su ataque no es muy bueno. Es por 3 energías. Y va a hacer 50 puntos de daño. A 2 de los Pokémon del rival. Y el ataque no se ve afectado. Por debilidad. Resistencia. O efectos que tenga esos Pokémon. Listo. Así que. Entran aunque tenga Manaf. Es una muy buena carta. Es una muy buena carta. De hecho creo que. Es de las ex comuncitas. Más costosas de la expansión. Así que está súper bien. Qué chévere. Bien. Creo que ya con este. Pues vamos 2. Necesitamos 4. Para subir las decklists del futuro. Así que bueno. Ahí vamos gente. Ahí vamos. De a poquito vamos consiguiendo los Staples. Que necesitamos. Muy bien. Ponemos energía al frente. Y vamos con. Energía de lucha. Hut, hut. Ojito que. No se está enfocando muy bien. Listo. Beldum. Brilum. Hit more. Y tenemos a Latias. Great Tusk. Pero este es el Great Tusk. Ya que su primer ataque. Nos permite descartar el top. La primera carta del deck. Del rival. Y si de casualidad. Has jugado un soporte Ancient. En este turno. Pues vamos a descartar 3 más. Es decir 4 cartas. Esto es para un deck de Mileo. Muy interesante. Pronto lo veremos en el canal. Muy bien. Tenemos por aquí a Bronson. De Reverse Holo. Tenemos a Grothal. Hoy. Gowling. Fire. Eggs. Arte alterno. Y preciso no se enfoca. Qué chistoso. Uy. Pero está muy bonito. Este desgraciado. Qué lindo. No, 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 no. Se ve de fondo como. Si estuviera en un bosque. Súper bonito. Qué pedazo de carta. Es muy buena. Sí. Pronto lo veremos también. En un deckcito. Creo yo. Ya nos había salido un Gowling Fire. En una apertura anterior. Nos faltaría uno para hacer el deck. Es un Pokémon de fuego. De 230 de vida. Su primer ataque es bastante malo. Hace 60 puntos de daño nada más. Pero su segundo ataque. Si está decente. Hace 260. Y este Pokémon no puede utilizar. Este ataque. ¿Qué? De nuevo. Hasta que deje el puesto activo. ¿Sí? Así que bueno. Tenemos que utilizar muchos Switch. Con este Pokémon. ¿Sí? O incluso. Sí. Podríamos utilizar el Prime Catcher. Que nos acaba de salir. Muy interesante esta carta. Y por último. Un Melmetal. Tal malísimo. Bueno. Pero bueno. Es nuestro primer. Arte alterno. Nuestro primer. Illustration. Rare. De esta expansión. Porque en las otras dos cajas. No nos salió ni uno. Nos salieron. Fueron dos. ¿Dos qué? Dos carticas. Full Art. Bueno. Tres cartas Full Art. En cada caja. Así que bueno. Gente. Muy bien. Vamos bien. Con esos pulsitos. Sí. Vamos a dejar esto de lado. Pam. Energía al frente. Y vamos con. Energía básica. De Fuego. Muy bien. Tenemos por aquí. Shromish. Likitank. Slugma. Solosis. Guía Explorador. Ojito. Que por ahí. Estoy viendo un brillo. Muy interesante. Este guía Explorador. Nos permite revisar. El top 6. De nuestras cartas. Y luego de eso. Vamos a poner. Dos de esas cartas. En nuestra mano. Las otras cuatro. Van a. Van a. Descartarla. Listo. Es una carta muy buena. Que se juega en la Ancient Box. Ok. Koalosal. Tenemos por aquí. La jungla. Perilous. Básicamente. Durante el Pokémon Checkup. Vamos a poner. Dos contadores de daño. En. Los Pokémon. Envenenados. Que no sean de tipo. Siniestro. Listo. Dos contadores de daño. Más. Así que. Es una buena carta. Para los decks. De veneno. Primera Reverse Hollow. Lo tenemos a Nusleaf. Y. Ok. BGIM. Es nuestra segunda Reverse Hollow. Y por último. Un Girafarik X. Muy interesante. Es la primera Girafarik. Que no sale. Dice. El primer ataque. Previene todo el daño. Hecho a este Pokémon. Por ataques de. Los Pokémon X básicos. Y el segundo. Hace 160 puntos de daño. Y este ataque. Hace 30 puntos de daño. Más. A uno de los Pokémon. De banca del rival. Sí. Así que está. Muy bien. Girafarik. Un déxito. Interesante. No va a ser meta. Obviamente. Le falta bastantico. Para llegar a ser meta. Pero. Bien. Sí. Vamos. Demasiado bien. En esta apertura. Gente. Llamamos. Cinco Pulse. De hecho. Creo que voy a dejarlos. Más bien. A este lado. Sí. Para que se vayan. Viendo. Sí. Porque. Pues. Creo que aquí no se ven muy bien. Vamos sacando así. Pulsitos. Carticas útiles. Que nos pueden llegar a servir. En. Nuestro canalcito. También. No. No solamente para jugar. Vamos con el siguiente. Sobrecito. A ver. Qué trae para nosotros. Muy bien. Dejamos esto de lado. Energía al frente. Y. Vamos con energía. Básica. Eléctrica. Epa. Jumper. Tenemos aquí a Torracat. Grooving. Y. Frostmoth. Ancient Booster Energy Capsule. Esta cartica. Pues. Creo que ya la habíamos analizado. No. Bueno. Esta carta. Lo que hace. Es que nos permite hacer. Que los Pokémon. Ancient. Tengan 60 puntos. Más de vida. Y. Se recuperan. De todas las condiciones especiales. Adicionalmente. Pues. No van a poder ser afectados. Por alguna condición especial. Es una muy buena carta. Iron Threats. Body. Body. Puffin. Es una cartota. Para los decks stage 2. Y también para. Los bugs. Ya que nos permite buscar en nuestro deck. Hasta dos Pokémon básicos. Con 70 de vida. O menos. Así que es una muy buena carta. Tenemos a Girafarik. Reverse. Medichamp. Reverse. Y. Brombley Ghast. Esta cartica. Pues. Su habilidad. Es lo más potente. Ya que. Aumenta 50 puntos de año. Y. Por cada carta de premio. Que haya tomado el rival. Listo. Y su ataque. Pues. Va a ser 80. Por cada. Ah bueno. Vamos a hacer. Vamos a tener que lanzar. Una. Una que. Una monedita. Si. Por cada energía que tenga unida. El Brombley Ghast. Listo. Y. Por cada cara. Pues. Vamos a hacer 80 puntos. De daño. Así que. Podría alcanzar daños. Bastante significativos. Y. Gracias a su habilidad. Pues. También va a tener. Bastante vida. Si. Así que el Brombley Ghast. Es una carta. Muy interesante. Gente. Muy bien. Continuamos entonces. Por acá. Listo. Ok. Gente. Ya vamos llegando. Por aquí. A la mitad. De la apertura. Vamos con. Energía básica. De metal. Scyther. Skitty. El Ectabus. Y. Bramblem. Un Fesant. Eri. Que esta cartica. Si es buena. Ya que. Nos permite. Revisar la mano. Del oponente. Y vamos a poder. Descartar. Hasta dos. Ítems. Que encontremos. Allí. Así que. Es una cartototota. Para los decks. De mileo. Sentiscorch. Opa. La primera. Reviso. Es Spineco. La segunda. Es Skitty. Y por último. Uy. Pero. Bueno. Tenemos. La convicción. De Morty. Full Art. Muy buena carta. Esta nos permite. Descartar. Una carta. De nuestra mano. Para luego. Robar una carta. Por cada Pokémon. En banca. En juego. Del rival. Listo. Así que. Muy bien. Así que. Cartototota. Llamamos. Seis Pools. Y ni siquiera. Vamos a la mitad. Gente. Si. Eso me preocupa. Porque de pronto. No nos va a salir. Nada. Más adelante. Espero que no sea así. No. Obviamente. Si. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo nos va. De momento. Súper bien. Súper bien. Vamos con ese Morty. Y ese Going Fire. Qué chimba. Muy bien. Vamos a dejar esto de lado. Energía al frente. Y vamos con. Energía de planta. Noctowl. Coconut. Licky Licky. Metang. Ojito. Que este Metang. Es muy bueno. Una vez. Durante nuestro turno. Vamos a poder mirar. El top 4 de cartas. De nuestro deck. Y vamos a poder atachar. Cualquier número de energías. De metal. Que encontremos allí. A nuestros Pokémon. De la forma que queramos. Listo. Así que es un Metang. Muy. Muy bueno. Será ahora. Shapiro. Metagross. Que pues. Esta es la evolución. De el Metang. Que acabamos de sacar. Su primer ataque. Hace 60 puntos de daño. Y durante el siguiente turno. Pues vamos a hacer ya 60 puntos de daño más. Y el segundo ataque. Hace 200. Pero vamos a tener que descartar. Dos energías. Listo. No es muy bueno. A comparación de su prevolución. Tenemos a. Trackwheel. Reverse Holo. Y Rapidash Reverse. Y Iron Thorns. Muy bien. Este Iron Thorns. Creo que ya lo habíamos. Especificado por acá. Sí. En efecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente sobrecito. De momento vamos. Demasiado. Bien. Muy. Muy bien. En esta primera parte. Vamos a ver. Energía al frente. Y vamos con energía básica de agua. Girafarik. Roselia. Cutiefly. Drillbur. Que esta de cartas es me. Ya que cuando se juega de la mano a la banca. Nos va a permitir descartar. Tres energías básicas de lucha. De nuestra. De nuestro deck. Pues a la pila de descartes directamente. Otro Body Body Puffin. Súper bien. Iron Threads. Box Set Order. Esta cartica pues. Nos permite poner. Dos ítems. Cualquiera. De nuestro deck a la mano. Lo revelamos. Pero si lo hacemos. Termina nuestro turno. Así que es me. Reverse Holo. La primera es Sisley Pit. Solosis. Y Rory Moon. Muy bien. Qué buena cartica. Esta carta pues. Se juega por cuatro. En la Ancient Box. Listo. Hace 70 de base. Y aumenta en 10 su daño. Sí. Por cada carta Ancient. Que tengamos en la pila de descarte. Listo. Así que. Puede alcanzar daños. Muy. Muy cerdos. Este Pokémon. Ok. Gente. Vamos con el siguiente. Sobrecito. Vamos a ver. Cómo nos va. Energía al frente. Y empezamos. Con. Energía. Siniestra. Muy bien. Uy. Opa. Tenemos a. Carcol. Por aquí tenemos a. Grotl. Finicen. Bronzor. Rose Raid. Excadrill. Epa. Que el deo. Koalosal. Es nuestra primera. Reverse Holo. La segunda es un Seedot. Y por último. Un Iron Leaves. X. Ojito. Bueno. Esta cartica. Es muy buena. Sí. Ya que. Cuando se juega este Pokémon. De nuestra mano. En la banca. Vamos a poderlo cambiar. Con nuestro Pokémon activo. Y si lo hacemos. Vamos a poder mover. Cualquier cantidad de energía. De nuestro. De nuestros otros Pokémon. A este. Sí. Así que es una carta. Muy buena. Que lo vamos a ver. En los decks del futuro. Y también. En. Ahora se me olvida el nombre. En qué. En Arceus. En Arceus Beastar. Listo. Ya que le hace counter. A Charizard. Muy bien. Excelente. Vamos a ponerle. Una fundita. Ya que. Esta partecita. Nos está yendo. Demasiado bien. Y la verdad. Me da miedo. Porque puede que. Y. En la segunda parte. No nos salga nada. Gente. Sí. Ya vamos. En. Tres. Seis. Siete. Pulsitos. Y bueno. Sí. Pues aún falta. Aún falta. Ok. Vamos con el siguiente. Este codiguito. Si es para ustedes. Gente. Vamos a ver. Ahí está. Para que no se enfoca. Muy bien. Listo. De lado. Y ponemos energía al frente. Y vamos con. Energía de lucha. Relor. Ponita. Chatot. Cotonin. Ribbon B. Future. Booster Energy Capsule. Creo que esta no la habíamos explicado. Así que bueno. Los Pokémon que tengan atachada esta carta. Que sean futuro. Van a tener coste de retirada cero. O sea. Ya no tienen coste de retirada. Y van a ser 20 puntos de daño. Más a los Pokémon del rival. Así que es una muy buena carta. Iron Hands. Esta cartica solamente se está jugando por su primer ataque. Ya que hace 30 puntos de daño. Y vamos a lanzar una moneda. Si llegas a la escala del Pokémon activo del rival. Queda paralizado. Tenemos a Gastly Holo. Finicent Holo. Y por último. Un Dudum Spars. Que es una muy buena carta. Ya que. Una vez durante nuestro turno. Vamos a poder robar 3 cartas. Y si robamos alguna carta de esta forma. Vamos a poder revolver este Pokémon. Y todas las cartas atachadas a él. En el deck nuevamente. Así que el Dudum Spars. Es una muy muy buena carta. Ok gente. Siguiente sobrecito. Energía al frente. Y vamos con. Energía básica de fuego. Mightyena. Dotion. Hunter. Pikachu. Delmice. Electribuyer. Chinchino. El que va en el deck de Lugia. Ya que hace 70 puntos de daño más. Por cada energía. Especial atachada a este Pokémon. Tenemos a Bronson. Reverse Holo. Latias. Reverse Holo. Y. Por último. Un Feraligator. Holo. Listo. Ya tenemos muchísimos. Feraligator. En estas aperturas. Nos han salido. Muchísimo. Y es que pues su habilidad no está nada mal. Ya que vamos a poder poner 5 contadores de daño en este Pokémon. Y en este turno pues nuestros ataques van a ser 120 puntos de daño más. Listo. Los ataques con este Feraligator. Así que bueno. Sumado. Esos 120 a los 160 que hacen de base. Pues vamos a hacer 280. Suficiente para derrotar a cualquier Pokémon Vistar del rival. Listo. Y aparte de eso. Si lo combinamos por ejemplo con el Relicant. Y pues vamos a poder atacar con su Stage 1. Listo. Así que es una carta muy buena. Es un déxito que vamos a traer dentro de poco. Muy bien gente. Y vamos llegando al final de esta apertura. Solamente nos quedan 4 sobrecitos. Muy bien. Tenemos por aquí el código. A ver. Listo. Lo dejamos de lado. Y energía al frente. Y vamos con. Energía. Básica. Eléctrica. Uy ojito. Tenemos a Carvana. Eakens. Tortwick. Pochiena. Rescue World. Que esta carta también es muy buena. Ya que. Así que el Pokémon que tenga esta carta. Vea reducido su coste de retirada. En 1. Listo. Y si este Pokémon. Tiene 30 de vida. O menos. Pues. Queda en 0. En 0. Su coste de retirada. Listo. Así que es interesante. Esta carta. Sandy Shox. Esta cartita. Pues es me. Es una ancien. Que pega 20. Y si. Tenemos en juego. 3 o más energías. Vamos a hacer 70 puntos de daño. Más. Muy bien. Tenemos el Hand Trimer. Que esta carta. Si es muy buena. Para los decks de Mileo. Ya que hace que ambos jugadores. Solamente tengan 5 cartas. En su mano. Listo. Así que los obliga. A descartar. Las cartas. Que tengan adicionales. Muy bien. Primera Reverse Holo. Es un Relor. Segunda. Es un Breedom. Y por último. Tenemos a Flutermaine Holo. Listo. Muy bien. Este Flutermaine. Pues. Es una carta interesante. Que se juega. Por 3 o por 2. Al menos. En la Ancient Box. Listo. Es muy buena. Ya que tiene coste de retirada. 1. La vamos a dejar. En caso de que iniciemos. Con ella. Listo. Ya que su habilidad. Hace que. Siempre y cuando. Se encuentre en el puesto activo. El Pokémon activo del rival. No tenga habilidades. Listo. Y su ataque. Hace 90 puntos de base. Y vamos a poder poner. Dos contadores de daño. En los Pokémon de banca del rival. De la forma que queramos. Así que. Flutermaine. Eh. Pues es interesante. Pero la verdad. No. No se utiliza mucho su ataque. Ya que cuesta. 3 energías. Es bastante costoso. A comparación de. Por ejemplo. El. Coraidon. O Roarimmon. Listo. Ponemos energía al frente. Y vamos con energía básica. De metal. Gente. Ahí está. Gastly. El Giem. Sisley Pit. Marill. Future Booster Energy Capsule. Que ya lo analizamos. Greatos. Que es el malo. Del Katie. Y Fortress. Reverse Holo. Marill Reverse Holo. Y Drampa Holo. Que mal sobre. Este mal. Este si estuvo malo. Solamente nos salió. Un Future Booster Energy Capsule. Vamos con el penúltimo. Sobre esta apertura. Gente. Vamos a dejar. Esto de lado. Esto por acá. Energía al frente. Y vamos con. Energía de planta. Wiglet. Meltan. Seadot. Totodile. Rapska. Fortress. Full Metal Lab. Muy buena carta. De Reverse Holo. La primera es Wiglet. Ojito. Que tenemos. El Bronzor. Bonito. Muy. Muy. Muy bonito. De hecho. No sé. Si se alcanza a ver. Creo que está como sonriendo. No sé. Bueno. Déjenmelo ahí. En los comentarios. Si es pura percepción mía. Pero está muy bonita la carta. Y de últimos. Un Mirai Don Holo. Que ya lo hemos sacado. Así que vamos a ponerle. Una fundita a esta carta. Y continuamos gente. Ya las Holos. Están desbordando. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarlos por acá. Y vamos. Último sobre. Último. Último sobre. Para cerrar gente. Vamos. Tres. Seis. Siete. Ocho. Bulls. En esta apertura. Muy bueno. Qué bueno. Qué bueno. Esperemos que. La siguiente cajita. La siguiente parte de la caja. Pues nos salga igual. ¿No? ¿Quién quita? Sí. No cuesta nada soñar. Así que bueno. Empezamos con. Energía básica de agua. Golet. Tenemos a Dunsparse. Snow. Mudbray. Tenemos el guía explorador. Muy bien. Otro Ironhands. Otra convicción. De Morty. Pero pues ya no es la fular. La normalita. La primera reverse holo. Es un Iron Valiant. Pero es el malo. Tenemos aquí a Centiscorch. Y. Pero qué. Ojito gente. Ush. Un Incinerroar X. Listo. Esta carta es muy buena. Ya que pues el Pokémon. Tiene por sí. 320 puntos de vida. De tipo fuego. Y su habilidad. Así que. El ataque cueste. Una Incolorar menos. Por cada Pokémon. En banca del rival. Y en un formato. Donde se llena banca. Pues la verdad. Es que casi siempre. Se va a cumplir. Que tenga. Cinco Pokémon. En banca. Así. Así que pues. Su coste va. A ser de solamente. Una energía. De fuego. Y el ataque. Hace 240 puntos. De daño. Y el Pokémon. Activo del rival. Va a pasar a estar. Quemado. Así que. Pues serían. 260. Está bastante bien. Este Incineroar X. Muy posiblemente. Lo veremos. En un dexito. Gente. Muy pronto. Muy bien. La verdad. Es que. Nos fue. Súper bien. En esta apertura. Gente. Si. Por aquí tenemos. Los pulsitos. Incineroar X. Un Bronson. Bonito. Going Fire. Eh. Eh. Illustration Rare. Girafary X. Iron Crown X. Grotol. Bonito. El Prime Catcher. De Cartota. Iron Leaves X. Y. La convicción de Morty. Full Art. Así que gente. Si les gustó esta apertura. No olviden dejar un like. Y suscribirse. Si todavía no lo han hecho. De mi parte. Será hasta una próxima ocasión. Así que. Muchas gracias por ver. Por llegar hasta acá. Y hasta la próxima.